mi niño otra ruta más la tercera ruta que vamos a hacer aquí en moa y utah miren cómo andan los jeeps bien sucios con tierra colorada puro barro colorado mi niño vamos a hacer la de points spider algo así la araña ponzoñosa pero vamos a ver cómo se pone la ruta niños ahí les voy a seguir grabando como se ponga ok dejen enseñarles cómo andan los jeeps para que miren cómo cómo han quedado miren el cuervo como anda ni se ve que es negro ya sabe que es colorado chulada el carro como se ven se ven imponentes de asir el perico miren bien colorado también nomás le limpie los vidrios para poder ver dónde vinemos ahorita pero cómo están llenos de de barro hasta la ruta niñas vamos a darle para arriba la araña ponzoñosa o algo así pero ahí vamos para arriba le voy a seguir grabando ahí estamos el primer obstáculo de la araña ponzoñosa mi niño el cuervo subiendo y no en el pericácio miren la cuál línea toma siguiente obstáculo mi niño siguiente obstáculo chula aire aquí va a subir vamos a ver por donde le da pero ella conoce aquí ya subió una vez chula y 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 Pero mejor le doy para allá Como que no me gusta jugarle mucho el mamón aquí Pues va Aquí no Para atrás Está parejo así que nomás una vueltita no le hace Menos a la llanta Vaya así para atrás Vaya así Un cuero Viene perico Puro pinches pájaros, pericos y cuervos Ahí yo le quise ver por aquel lado Pero la verdad como está este barranco aquí Se siente bien gacho ¿Qué es el obstáculo del compo Manolo? El cocho Vamos ahí con la El perico ¿Qué nos parece perico? Bueno es un perico revolcado Ese perico si está sucio mis niños Añeñeñe No creo que no Chula Chula, chula Mi niños, que chula tal de ahora, neta Chula, chula Me gusta bajar por lo más difícil Chula 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 Ah, por arriba, ¿no? Sí, por toda la pura orillita y acá Derecho, derecho Eso Espérate, que se le va a inclinar Sí, por todo, hasta la banda ¡Suscríbete! Subiendo las subidas aquí, voy a subirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 para abajo ahí está vamos a grabar un obstáculo del compo Manolo aquí ya no me quiero bajar aquí debemos llegar allá arriba pero ahí está el obstáculo una subidita leve bueno usted la ve en leve pero no se trata de ver me gusta como se ve el cofre de mi carro todo revolcado puro movimiento así como parrilla a los niños chula 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 esto es una sola piedra sólida todo lo que se ve puro te petate para arriba para arriba y para arriba chula 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 qué bonito está el paisaje niños qué bonito chula 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 las nubes qué bonito de ver el cielo tan azul y así está así está el clima aquí chula 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 Compa Manolo con su cuervo maníaco. Mucha confianza, mucha confianza. 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 Mucha confianza.